archilero es un de los toros brancos más importantes de la raza en brasil es un toro que tiene una conformación impresionante con mucha profundidad largo mucha carne muy precoz e incluso los e pds comproban la capacidad de poner grasa así como el marmoleo y es un toro de facilidad de parto indicado para vaquillonas y también un toro y atf max con alta fertilidad para los programas de tiempo fijo es un toro de satisfacción garantizada